Bueno, ahí enumeraron una serie de proyectos de ley que se quedaron en eso, en proyectos. No estarán, al menos en esta legislatura ya. La pregunta para empezar debate de una vez es, ¿cuáles son los proyectos que ustedes consideran deben priorizarse para la próxima legislatura? Mire, los proyectos están ahí. El de la Policía Nacional, el de la nueva Ley de Tránsito y Regulación Vial de la República Dominicana, ese es uno. El de Fiscalización, Movilidad Vial, gracias Bertico. El de Fiscalización, yo podría decir, el de Ley de Partidos, que es uno que tanto mencionan, pero ya no, la importancia realmente del proyecto de Ley de Partidos para esta legislatura no tiene mucho sentido, porque no va a tener una aplicación, una aplicación real para estas elecciones, que es como la gente lo estaba pidiendo. Ahora bien, si está de hecho que se pueda aprobar, ya se aprobó en la Cámara Baja. El Senado, si no tiene ninguna modificación, pues si se aprobara, sería una ganancia para la próxima legislatura. Y hay un proyecto que yo espero en esta oportunidad, pues salir con la ganancia, porque estoy agarrada, como siempre, de papá Dios, pero esta vez tendré que aplicar unos métodos que están muy de moda. Marcharemos por la Ley de Pazantía Juvenil de la República Dominicana, para poder darle a los jóvenes esa respuesta de esperanza que tanto se le ofrece en campaña, y que ahora con esta Ley de Pazantía Juvenil, podrá toda la juventud dominicana usar esa ley para tocar las puertas a los empresarios, y los empresarios tener las facilidades de poder darle ese año de pasantía a los jóvenes, que les sirvan de motivación a tener su primer empleo. Yo creo que hay leyes también que han promovido otros legisladores, como el proyecto de, quien decía, Vertico, uno de los que tú estabas moviendo, de la reforma fiscal, ¿no? No, 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 la ley para apoyarte. Exacto. No, 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 de lo que tú siempre dices, hay muchas leyes importantes, de verdad, y muchas modificaciones de proyectos que están ahí, que ya tienen que modificarse y aplicarse, pero yo creo que la sociedad está llamando a que la seguridad social se reforce, y que cualquier debilidad que tenga nuestro sistema jurídico, para que se aplique la ley, eso es vital. Pero la ley de la fiscalización, que ahorita salió en el comentario, Dios mediante la próxima diputada Yané, de que los legisladores tenemos que cumplir con ese mandato, de fiscalizar las leyes que ya están, porque tenemos leyes muy buenas, y leyes que hemos trabajado por mucho tiempo, que se han aprobado, ¿y cómo se aplican? Se están aplicando parcial, total o de ninguna manera. Están esperando un reglamento, ¿eh?, para no aplicarse. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos los legisladores que fiscalizar las leyes que se están aplicando? Y esa ley de fiscalización, que es muy buena, que es muy exigente, que nos compromete a todos hasta sancionar el Ejecutivo, si no cumple esa ley, debemos luchar ahora para aprobarla. En adición a las leyes que ha mencionado con mucha propiedad la diputada Ricardo, yo quisiera detenerme en lo que emana, lo que se colige de la encuesta GALU. Casi el 70% de la población, amigos, siente inseguridad, por lo que es menester que el Congreso apruebe la ley de porte y tenencia de armas. Es una ley que tiene más de 10 años socializándose. ¿La ley de Hito? De bueno, del presidente funcional de nuestro partido. Se aprobó, se aprobó. Sí, pero está en el Senado. Y ya hay enfrentamiento por esa ley. Sí, el procurador hizo una observación. Así me pasa a mí cuando uno lo aprueba en la Cámara y después lo aprueba en el Senado. Pero, señores, es una ley que tiene 10 años socializándose internacionalmente. Es una ley que tiene como fin ulterior el combate transnacional del crimen organizado. Es menester para nuestro país porque, sin duda alguna, en toda nuestra región estamos acusando niveles importantes de violencia, de inseguridad, de robos sofisticados. Y yo pienso que las condiciones están más que dadas a tal punto que los equipos de marcaje de las armas para poder trackearlas, monitorearlas, fueron donados y están en el país. En adición a ello, a mí me parece, un tema muy personal, que la ley de ordenamiento territorial y de uso de suelo es una ley también capital para el desarrollo y la inversión en la República Dominicana. Es cierto. Viene a cubrir una falla histórica que tiene nuestro sistema de registro de tierras en la parte informal. Se aprobó, perdón, se aprobó en las Cámaras. Así es. Está en el Senado. Está en el Senado. Así es. Vamos. La parte referida a la fragmentación de los municipios, de los institutos municipales, es importantísima. La parte referida, señores, también a la colaboración, a la disección, a la división territorial en regiones, zonas y demás, es importante. También hay leyes que yo pienso que pueden, de manera llamativa, cambiar para bien la vida de la gente. Esa ley de biosimilares, de bioequivalencia. Nadie, señores, puede escapar de sentir, de ver el drama de un familiar que no tiene dinero para hacerse un trasplante. Yo pienso que son pequeñas leyes que pueden... Pero la ley de biosimilares está en el Senado también. Así es. Así es. Porque nosotros la aprobamos. Así es. Lo importante, hay muchísimas leyes, pero, digo, son cuestiones muy personales, pero yo pienso que tocar temas sensibles es importante. Y, por último, yo, tal vez, quizás, como soy el de menos edad acumulada aquí, siento que de menos edad acumulada. Que quede claro, por favor. De menos edad acumulada aquí. Yo sé que he sentido en vivo, pero las de menos edad aquí somos las damas. Claro. Pero yo he hablado de los caballeros, diputada. Yo he hablado de los caballeros. Yo he hablado de los caballeros. Pero la ley de emprendedurismo, señores, también va a mandar una señal importante a la inversión extranjera. Y yo pienso que sin mayores dificultades podríamos aprobarla. Mira, hay legislaciones allá en la Cámara de Diputados que vienen a fortalecer lo que es el aparato institucional del Estado Dominicano. Nosotros hemos estado promoviendo ya por dos años la Ley de Transparencia y Responsabilidad Fiscal. Es una ley, es una ley la cual viene a crear las condiciones para que el Estado Dominicano deba de definir los que son los topes de endeudamiento, que antes de ayer hablábamos de la deuda. Es una ley que viene a regular la deuda pública en la República Dominicana. ¿Cómo nos vamos a endeudar? ¿Hasta qué punto nos vamos a endeudar? ¿Cómo vamos a ir equilibrando los ingresos versus los gastos? ¿Cómo vamos a hacer que el empresariado dominicano se comprometa a transparentizar ellos los impuestos que deben de pagar para que el Estado transparentice también los gastos que debe de tener? Pero también tenemos ahí la ley de las AFPs y la ley que reduce las ganancias de las AFPs, porque eso es un crimen de verdad, es un proyecto de autoría de un legislador del Partido de la Liberación Dominicana. Y también está la ley que es tan cuestionada que a nuestro juicio debe de ser reformulada, porque dice de todo y no dice nada, porque deja un manto de duda en todos los artículos que hablan de lo que tiene que ver con la salud, la ley de salud y... Sexual y reproductivo. Sexual y reproductivo, es decir... Pero esa fue retirada. No, no, no. Fue enviada a la comisión. Fue enviada nuevamente a la comisión. Es necesario que se... ¿Por qué? Pero hay que multiplicarle muchas cosas. La legislación es buena. Ahora, se tejen muchas dudas y se tejen algunas palabras que tienden a tener ciertos niveles de interpretación, porque no son precisos y concisos, es decir, no tienen manda... No son mandatorios algunos de los artículos que te dejan... Un tema semántico. Un tema semántico, que son muy dubitativos. Tú requieres tener un mayor nivel de claridad. Dan confusión. Sí, se puede tener un mayor nivel de confusión. Pero esa ley dice también que lo que están diciendo es que le falta también como vistas públicas su conocimiento. No, nosotros, nosotros, mira... Pero no son obligatorios las vistas públicas. Cuando nosotros... Pero lo que están diciendo para... Ah, para socializarla. Para socializarla. Para socializarla. No es más este caso tan polémico. Sí, claro. Para socializarla. Cuando pedimos que enviara a comisión, yo creo que dije que se pidiera a comisión y que se convocara una vistas públicas mucho más abiertas, porque se invitaron a las instituciones, inclusive, que tienen que ver directamente con el tema. Por eso es que la ley trae ciertos grados de confusión. Yo creo que, en sentido general, la legislatura que finaliza el domingo, que es la segunda legislatura de este año, es decir, la primera legislatura, perdón, ha sido productiva y nosotros lo que tenemos que abocarnos a aprobar ciertas legislaciones para fortalecer el Estado de Derecho y también el Estado como tal. Yo quiero solamente opinar, porque todo lo que ustedes han dicho, pues, me sumo a ello, es que en este año, segunda parte del Congreso, la agenda en el Congreso debe ser de acuerdo a la necesidad que la coyuntura política y social de la República Dominicana está. O sea, cualquier ley que tenga que ver con seguridad ciudadana, que esté en el Congreso, cualquier anteproyecto que tenga que ver con seguridad ciudadana, debería ser prioridad. ¿Por qué? Porque tenemos mucha inseguridad. Cualquier proyecto que tenga que ver con el tema del endeudamiento público, porque nuestro país, lamentablemente, es capital. Entonces, ese anteproyecto debería ser parte de esa agenda. La ley de transparencia y responsabilidad. Exacto. Cualquier ley que tenga que ver con un tema que esté como parte de la crisis que tenemos en el país, que es culpa de todos y de nadie a la vez. Entonces, la agenda de todos esos temas interesantes que tienen priorizarlo, de manera que lo que se apruebe sean cosas que vayan directamente en el momento a buscar solución. Porque si hay algo que decía Catherine ahorita, y es la verdad, los dominicanos y las dominicanas, al final, lo que quieren es sentir que las medidas que se tomen desde el Congreso, a través de leyes, o desde el Poder Ejecutivo, a través de políticas públicas, o del Poder Judicial, a través de sentencias, lleguen y creen efecto en ellos, en sus modos vivendis. O sea, que yo creo que esa agenda debe de adecuarse a la situación política, social, económica. Y le auguramos éxito, porque la verdad es que hay muchas cosas pendientes en la agenda, como los mismos legisladores acaban de decir, y tendrán muchos trabajos para... y viene un año electoral después, a partir... estamos ya casi a la entrada de un año electoral. Todas esas cosas prioritarias... Sí, pero más fuerte. Todas esas cosas prioritarias que después, en un año más electoreros, se hacen rápidos. La constricción de la campaña. Deberían de hacerse ahora, porque estamos ya con más, un poquito más de tiempo que a partir de enero. Y ahora que ustedes dicen que vamos a entrar a un año electoral, y es que ¿cuándo es que aquí no estamos en época electoral? Aquí somos... En la pre-campaña. Yo siento que siempre estamos en campaña. ¿Cuándo no es Pascua? En diciembre. Nuestro compañero Félix Víctorino está listo para el resumen final. Félix adelante. Buenas noches.